Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo cuarto. Es continuación del pasaje que escuchamos el domingo pasado. Pero hay una gran diferencia. Las traducciones usuales en el domingo pasado nos decían que la gente escuchaba con gusto, con aprobación, casi podríamos decir con entusiasmo, cuando Cristo les dijo que el Espíritu de Dios lo había ungido y cuando Cristo dijo que Él había sido enviado para salvar a los pobres. Eso les gustó mucho. Pero cuando Cristo, desarrollando ese mismo mensaje, les hace ver que las palabras de desquite, las palabras de revancha que aparecen en el texto del profeta Isaías, que era el que él estaba leyendo, esas palabras de revancha Cristo no las hace suyas. Entonces, esto les causa extrañeza y les causa desconfianza a sus paisanos, a sus compatriotas. No les gusta. Y entonces podemos decir que pasan rápidamente de un extremo al otro. Primero había un gran entusiasmo por Cristo y ahora están profundamente disgustados hasta el punto de que ya alguno habla de lincharlo, hay que acabar con él, hay que matarlo. Bueno, ¿qué podemos aprender sobre todo del contraste entre estos dos pasajes? ¿Qué podemos aprender nosotros? Yo creo que podemos sacar tres lecciones que son tan importantes hoy como lo fueron en tiempo de Cristo. La primera es darnos cuenta de toda la variabilidad que tiene la opinión pública. Primero te exaltan, luego te destruyen. Primero te aplauden, luego te desprecian. En un cierto momento quizás eres la figura popular, en otro momento tal vez nadie te toma en cuenta. Eso es la opinión pública. Esa es la voz del mundo. Y por eso una primera lección en este pasaje es que no se puede creer demasiado. En la opinión pública no se puede creer demasiado. Hay demasiada mentira, hay demasiado engaño ahí. Una segunda lección. Observemos que se forma como una oleada de oposición hacia Cristo. Y eso que apenas su misión está empezando. Dice el pasaje del Evangelio que lo llevaron hasta un barranco como con la intención de arrojarlo abajo, matarlo por consiguiente de una manera espantosa. Cristo obra con serenidad, se abre paso en medio de ellos. Nos hace recordar Cristo a tantas expresiones del Antiguo Testamento en las que expresamente se dice, no les tengas miedo. Así por ejemplo, Dios le decía al profeta Jeremías, no les tengas miedo. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo. Lo mismo le dice en años todavía más antiguos, le dice el Señor, a aquel hombre llamado Gedeón, uno de los guerreros que defendió al pueblo de Dios, le dice, no tengas miedo. Entonces, yo creo que esta es una lección también para nosotros, porque muchas veces el miedo nos va volviendo cobardes y con la cobardía viene la complicidad. Por ejemplo, entre nosotros los sacerdotes, tal vez sin darnos cuenta, vamos empezando a esquivar temas, simplemente porque nos parecen incómodos. Entonces vamos esquivando temas para no meterse en problemas, porque es que eso va a ofender, porque es que eso va a disgustar. ¿Usted se imagina que Cristo hubiera tenido esa actitud? Nunca hubiéramos sido redimidos. Entonces la segunda lección es, cuidado con dejarnos dominar por el miedo. Y la tercera lección es, que muchas veces en las dificultades aparecen oportunidades. De esto hemos hablado varias veces. Y es muy claro aquí, efectivamente, sobre todo si comparamos con la primera lectura, nos damos cuenta que el rechazo en un pueblo muchas veces es la invitación de Dios para que vayamos al otro pueblo. La dificultad que se presenta aquí es, claro, fastidiosa, dolorosa, triste, pero también es una puerta que se abre para que vayamos a otro lugar. Es decir, saber encontrar oportunidades en las dificultades. Tres grandes lecciones que nos da Cristo. Primero, no fiarnos de la opinión pública, no fiarse, no vale la pena. Segundo, no vivir esclavos del miedo. Y tercero, ver oportunidades y no quedarnos solamente viendo las dificultades. Así nos lo conceda Él mismo. Amén.